Muchos jugadores que aparecieron en el Barcelona fueron etiquetados como el nuevo Messi. A menudo, esta comparación no estuvo a la altura de las expectativas, pero la Minyamal es un tipo al que se debe vigilar, y en el video de hoy les diremos por qué. Antes de comenzar, les pedimos que le den me gusta a este video y se suscriban al canal si nos estás viendo sin una suscripción. Eso será muy apreciado. Gracias, y ahora, al video. La Minyamal nació en Cataluña y ha pasado toda su vida en esta región, pero sus raíces son africanas. Su madre es de Guinea Ecuatorial y su padre es marroquí. El sábado 29 de mayo, La Minyamal sustituyó a Gabi en el partido contra el Betis y se convirtió en el futbolista más joven de la historia de la liga. Es genial ver a veteranos experimentados dar paso a jóvenes talentos. En ese momento, La Minyamal tenía 15 años y 290 días. Fatih y Gabi tenían 16 años en el momento de su debut, y Leo Messi era aún mayor, 17 años. La historia se ha reescrito ante nuestros ojos una vez más. El debut del joven fue recibido por una gran ovación en el Camp Nou, y el equipo en el siguiente entrenamiento felicitó a Yamal con el habitual pasillo para este tipo de ocasiones. Las tradiciones son las tradiciones. La Minyamal lo hizo muy bien, le dije que probara cosas y así lo ha hecho. A los 15 años, imagínense, casi pudo marcar. Es un jugador especial, tiene desparpajo, puede ser importante. En los entrenamientos te das cuenta, comentó Xavi en su debut. Para aquellos que aún no han tenido tiempo de contar, aquí hay algunos datos. La Minyam nació en 2007. Tiene la misma edad que el primer iPhone y la canción Umbrella de Rihanna. Buah, qué viejos nos hemos hecho. Pero eso no es lo principal de todos modos. Yamal, a la diferencia de muchos otros jugadores jóvenes, no tuvo un viaje emocionante a la cantera azulgrana. Se le dio a los 4 años y cuando tenía 5 ya fichó para los azulgrana. Allí llegó hasta el primer equipo. La comunidad de aficionados y los expertos del Barcelona coinciden en que la Minyam es el prospecto más emocionante de la academia. De hecho, los entrenadores de la Masia dieron la misma opinión cuando le recomendaron a Xavi que se llevara al chico a trabajar con el primer equipo. Ocurrió al comienzo de la temporada. La Minyam impresionó tanto al técnico que a pesar de su corta edad, Xavi siguió implicándolo en el trabajo con el primer equipo. Y ahora el chico merecía su debut. Es muy probable que Yamal siga participando en los entrenamientos del primer equipo. Así lo confirmó el director de fútbol del Barça, Matteo Alemani. La Minyam tendrá la oportunidad de trabajar con el primer equipo. Es una oportunidad para mejorar y desarrollarse más rápido. Se merece estar en la selección absoluta porque tiene un talento natural e increíble. Esperamos que la Minyam siga trabajando y siendo humilde, dijo Alemani. Por cierto, el Barcelona se arriesgó mucho al debutar a la Minyam a esta edad. Después de todo, los jugadores menores de 16 años en España no pueden firmar contratos y pueden dejar el club si quieren sin ninguna consecuencia. Y después de que Yamal hizo su debut, la cantidad de clubes importantes que quieren robarlo definitivamente aumentará. Sobre todo porque la situación económica del Barça no les permite competir en términos de salarios. Sin embargo, el club lo sabe muy bien y ya prepara el contrato de la Minyam. Creen que no será difícil convencerle de que firme el contrato con los azulgranas, dado que el chico ha pasado toda su vida en Cataluña y no tiene sentido cambiar nada siendo tan joven. Tras su debut, la Minyam realizó una publicación en Instagram donde fue felicitado incluso por algunas estrellas del fútbol. En particular, Marcus Rashford y Patrick Kluibern. El comentario de Idan Waneri del Arsenal también es digno de mención. El caso es que Waneri y Yamal son los únicos jugadores de las 5 mejores ligas que debutaron con 15 años esta temporada. Ahora pasamos a lo bueno. Entonces, ¿por qué la Minyam es considerado el talento número 1 de la Masia? Vamos a averiguar. En general, el chico ha sido comparado con Leo Messi tanto por su estilo de juego como por su posición en el campo. La Minyam es zurdo y la mayoría de las veces juega en la banda derecha, aunque es capaz de jugar como delantero central, centrocampista ofensivo o extremo izquierdo. Pero últimamente Yamal ha crecido bastante, lo cual por supuesto es normal para su edad. En varias fuentes puede encontrar información de que su altura es de 165 centímetros, pero esto ya no es relevante. Al menos de esta foto. Donde la Minyam entra como suplente podemos decir que tiene aproximadamente la misma altura que Gabi, es decir, mide unos 173 centímetros. Y es probable que esta cifra aumente en los próximos dos años, así que compararlo con Messi podría no ser la mejor idea. Si quieren admirar a los exjugadores del Barcelona, Ronaldinho y Thierry Henry, son opciones más a comparar al chico. Entre otros extremos top, Mohamed Salat sería una buena referencia. La principal fortaleza de la Minyam es su regate. Sorprende con una habilidad para vencer a los oponentes. Sorprendió con su habilidad para vencer a los oponentes uno contra uno desde el principio y ahora esta habilidad todavía está allí. En la Masia, es considerado el mejor regateador de la academia con diferencia. El chico también es elogiado por su definición y su avanzada visión del campo. Eso significa que es una amenaza debido a su imprevisibilidad. Es difícil decir si va a regatear o a hacer un pase. Para 15 años, este es un gran conjunto de habilidades que, sin embargo, debe desarrollarse. Siempre está haciendo preguntas. Tiene muy buena predisposición a evolucionar. Hay que tratarlo con calma y no apurarlo. Así describió a Yamal, el técnico de la juvenil A, Oscar López. De estas palabras podemos concluir que la mentalidad del chico también está bien. Por cierto, Lamine también es el poseedor del récord del equipo juvenil del Barça. Se convirtió en el goleador más joven de este equipo, rompiendo el récord de Ansu Fati. Hablando de debilidades, Yamal necesita trabajar en su fuerza física. Ahora mismo está bastante delgado y tendrá pocas ocasiones ante jugadores maduros. Pero esto debería arreglarse con el tiempo. Después de todo, todavía tiene 15 años. Analicemos el debut de Lamine en el partido ante el Betis. Aunque solo dispuso de unos 10 minutos sobre el terreno de juego, no perdió el tiempo y consiguió demostrar su valía a la perfección. En primer lugar, una vez le quitó el balón en el área rival y casi marca un gol en su debut. Eso hubiera sido historia. En segundo lugar, notamos dos maravillosos pases al área penal. Agradezco especialmente este pase a Dembélé. Es una pena que el francés arruinara el episodio. Por cierto, aquí hay un hecho interesante. En el partido Barcelona vs Betis, jugó tanto el jugador más joven de la temporada como el mayor. El más joven, por supuesto, fue Jamal. Y el mayor fue el veterano del Betis, Joaquín Sánchez. Es una pena que no se cruzaran en el campo, ya que Joaquín se vio obligado a abandonar el partido por lesión antes de que entrara Lamine como suplente. Además, Jamal entró bajo el número 41. Esa es la edad de Joaquín. Lamine Jamal no tiene miedo a los 15 años. Tiene ese talento en el último tercio que es extremadamente difícil de encontrar. Combina bien, es inteligente, es un jugador con mucho potencial. Lamine no parece un quinceañero, es muy maduro. Está listo para jugar. Puede marcar una era en este club como parte de este equipo. Xavi se mostró completamente satisfecho con el debut del joven tras el partido. El principal riesgo ahora es que el sujeto pueda verse perjudicado por la enorme presión de las expectativas. Muchos jugadores no soportaron el estigma de el nuevo Messi y no lograron desarrollar su potencial. Solo piensen en Bojan Crick, quien recientemente se retiró a la edad de 32 años. Obviamente el club es consciente de esto y debería haber aprendido a lo largo de los años cómo ayudar a los jugadores jóvenes en este tipo de situaciones. Al menos, Jamal tiene el apoyo de sus compañeros de equipo. Todos ayudarán a Lamine Jamal, dijo Refinha tras el partido versus Betis, y esperamos que así sea. Amigos, escriban en los comentarios si vieron el juego de Jamal y qué potencial creen que tiene. ¿Puede convertirse en un jugador importante para el Barça y crear una nueva era en la historia del club? Y, como siempre, los invitamos a ver nuestros otros videos que ahora pueden ver en sus pantallas. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!